Pugil el Cienfoguero de la categoría 15-16 años con experiencias competitivas en copas nacionales y debutantes en la categoría de la Escuela de Alto Rendimiento Jojo Agostino Villasana de Cienfogos. Con vista a los Juegos Escobales de 2024 procuran tener un buen desempeño. En tal sentido, cumplimentan el programa de preparación con énfasis en el empleo de los golpes rectos y su defensa, entre otros a medir, en los eventos a concursar. Entrenadores y atletas dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. El año pasado cogí bronce y el año pasado cogí plata. Mi preparación este año es coger el oro y ir para el equipo nacional. Yo tuve una medalla de bronce en 42 kilogramos y me estoy preparando este año para tener un buen resultado. Pogí una medalla de oro y mi preparación para este año es para ser medallista de oro o plata. Pero tengo pensado coger el oro para ir para el personal. Nosotros estamos en una preparación física general donde los muchachos han asimilado muy bien las cargas de entrenamiento, la operación de fuerza, resistencia, la han asimilado muy bien. Tienen un gran deseo de este año de obtener buenos resultados en los huevos colares. El año pasado tuvimos una medalla con Lester Brián B, pero este año tenemos buenos muchachos para obtener muchas medallas. Tienen bastante hambre y por la parte de la preparación hasta ahora ha sido bien. Estamos trabajando bien y espero que este año tengan buenos resultados en la categoría que se dice en los huevos colares. Históricamente, Cienfocos ha tenido púgiles de talla extra en la categoría 15-16 años, con resultados en la arena internacional. Mantener esa tradición en las nuevas generaciones está en el empeño de atletas y entrenadores. Por eso resulta válida las estrategias y proyecciones de trabajo que se diseñan para mejorar los resultados en este nivel, lo cual tendrá sus frutos en su paso a las categorías superiores. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.